En los... Club de Prensa Emilio, ¿usted usa Twitter? ¿Lee Twitter? ¿Manda mensajes por Twitter? Sí, empecé hace poco y ahora le dedico demasiado tiempo Me come tiempo Y no es que... A ver, por trabajo, no es que sea un hábito, un vicio O algo que me he enganchado Pero me está siendo útil Porque sigo otros periodistas Entonces me llegan noticias Entonces hace mentero antes por Twitter que por la televisión Pero eso hace que esté siguiendo mucha gente Entonces cada día, en fin, me paso demasiado tiempo Pues le voy a contar un dato Y tenemos las imágenes de la página de BBC Mundo Resulta que el comité de los premios Pulitzer Los famosos premios establecidos por Joseph Pulitzer en los Estados Unidos Y que empezaron a concederse en el año 1917 Desde la Universidad de Columbia en Nueva York Pues el comité ha empezado a prestarle atención a este tema de los Twitters Y dice que constituye una manera de entregar información Es decir, parece que les estuvieran abriendo la puerta a la posibilidad De que se dé un premio de periodismo a quien mande algo en Twitter Una cosa de 140 caracteres Y le voy a dar dos datos sorprendentes En este año 2011 Se van a ver enviado en el mundo 90 mil millones de mensajes por Twitter Repito la cifra 90 mil millones de mensajes por Twitter Se envían 250 millones de tweets diarios o de trinos Sorprendente ¿Será que vamos a terminar con un Pulitzer A alguien que escriba 140 caracteres? Bueno, igual no es solo por uno Sino por una serie Bueno, si tiene un scoop Una foto que puede enviarse con el tweet Bueno A ver, las realidades sociales están cambiando También los modos de comunicarse Entonces, no me parece inadecuado el que se quede el premio O que Pulitzer se abra al Twitter Habrá que ver qué premio le dan y si realmente se lo vale Y la influencia que eso tiene en el trabajo nuestro O sea, una vez más competimos contra otras formas de comunicación Que no son las tradicionales Nos toca revisar la información que proviene de ese tweet La persona que lo envió, el background de quien lo envió Porque recibes los twitters de tus colegas, de tus compañeros Que trabajan en medios tradicionales como los nuestros, digamos Pero también recibes tweets de otras personas Que no necesariamente representan a un medio tradicional De pronto tienen un blog, pero tienen muchos seguidores Y tiene cierta validez, digamos Es una opinión, digamos, ¿no? Recibes esa información, te toca procesarla Y te toca decidir si es que tú vas a ser parte del tweet Y vas a enviar un trino o no lo vas a hacer Y justamente Twitter, la empresa explicó Cuáles fueron los trinos más leídos del año Uno de los cinco más leídos fue el de ese hombre Que estaba en Abotabad, en Pakistán Que dijo, no, aquí están pasando unos aviones encima Y fue el momento del operativo en el que Estados Unidos dio de baja a Osama Bin Laden Pero hay muchos más El tsunami en el Japón también Tuvo muchísimos seguidores por Twitter Muchísimas noticias Hay una fotografía de un hombre que va en un avión De un pasajero y ve cuando sale el último transbordador de la NASA Y toma la fotografía desde la ventanilla Y es realmente impresionante ¿Ha cambiado el mundo de las noticias esto del Twitter? Sí, a uno le llega información y a uno pasa información A veces, hasta hace poco yo cuando pasaba algo Intentaba hacer algo rápidamente para Internet Ahora ya cuando pasa algo Me entré rápidamente Emplio el tiempo enviando algún tweet Sí, luego ahí ha obligado también Y le había leído que, por ejemplo, en la agencia Suicide Press Había obligado a recordar a sus trabajadores Que no pase ningún scoop O más que scoop Ninguna noticia primero por tweet Porque tienen unas normas sobre la calidad de la información Sobre que cada información tiene que ser verificada Entonces el periodista directamente la pasa por ahí No ha pasado por todos los filtros de calidad de la agencia Pero nos está afectando el modo de trabajar Y la presión que nos coloca Porque alguien va a enviarlo si tú no lo envías Alguien va a ser el primero en contarlo porque tú no lo contaste O sea, es complicado Pero el asunto es que ya las noticias van por Twitter Y ya no hay cartas Ahora toda la correspondencia se manda prácticamente por e-mail Me preguntaba María Luisa hace un momento Que hace cuánto no recibo una carta Y creo que hace muchísimo, muchísimo tiempo Y la sección en cifras trae un dato curioso sobre esto de las cartas Aquí está Son datos de los Estados Unidos En el año 2005 se enviaron en este país 211 mil millones de cartas En el 2007 se enviaron 212 mil Pero luego en el 2009 177 mil Y en el 2011 168 mil millones de cartas La reducción es increíble Yo creo que en poco tiempo Y está a punto de quebrar el servicio postal en los Estados Unidos María Luisa Sí, bueno, dos cosas Una, me sorprende que la cifra del 2011 todavía sigue siendo alta Porque yo había pensado que ya nadie enviaba ya ni una sola carta Y la otra cosa es que el servicio postal en Estados Unidos Que era uno de los servicios emblemáticos de los Estados Unidos Porque en verdad uno tiene que pensar Cuánta gente usa esto para mandar sus pagos En fin, para una serie de cosas que se creó Si no recuerdo mal Durante la época del presidente Roosevelt Debería haber sido porque Roosevelt se inventó todo Exacto, que era la época donde se hicieron varios cambios sociales Era un servicio que funcionaba a la perfección Y lo sigue siendo Sin embargo, hay una crisis económica muy dentro de la agencia Que maneja todos los servicios que presta el servicio postal de los Estados Unidos Que es muy probable que la reducción para el 2012 y 2013 sea dramática En términos de personas que envían En términos de carteros que hacen ese servicio a nivel nacional en los Estados Unidos 300 millones de habitantes Que se van a quedar con la mitad del personal que tienen actualmente O sea, eso me parece sumamente importante Teniendo en cuenta la importancia de este servicio dentro del país ¿Emilia hace cuánto nos manda una carta? Bueno, yo envío alguna carta, digamos, de pago Pero lo que es carta, digamos, personal A algún amigo, a algún familiar y tal Hace tiempo que no Alguna postal sí Pero que hay algún amigo que siempre pide Envíame una postal cuando vayas por aquí, por allá Entonces envías Las postales son fantásticas Las postales son fantásticas Pero las cartas se acabaron Las cartas se acabaron María Luisa Rosel, muchas gracias por haber estado aquí Gracias, Juan Carlos Y Emilio Blas, con mil gracias por haber estado aquí Club de Prensa